La presentación el día lunes, aproximadamente 10 de los postulantes, porque bueno, pasan las fechas, los días, y desde el 28 de noviembre, que fue la última sesión del Consejo, no tenemos novedades al respecto, y como hay muchos rumores circulando, gente que se ha autopostulado, autodeclarado ya como el próximo defensor, sin novedades, como te decía, hay gente que en las redes ha dicho que la han llamado el Consejo Deliberante, entonces para sacarnos las dudas, la semana pasada yo estuve hablando en realidad con la Secretaria del Consejo Deliberante, ella nos dijo que no tenían todavía novedades al respecto de cómo se iba a hacer la elección, ni tenía pedido de sala, ni nada, porque una de las cosas que habían surgido el 28 era que se iba a discutir en comisión, y la verdad que pasa el tiempo y sentimos que por una cuestión de respeto y de transparencia tendrían que ser comunicada la forma en que lo van a hacer, de qué forma piensan hacerlo, y cuándo piensan hacerlo, ya que la próxima sesión creo que es mañana, y seguimos, disculpen, sin novedades, entonces nos reunimos el sábado algunos de los postulantes y decidimos hacer esta presentación para hacerlo de una forma más formal, valga la redundancia, y ver si tenemos alguna respuesta. Marina, esta presentación que mencionabas recién, sería un poco también, teniendo en cuenta que la última vez que ustedes encontraron los defensores del pueblo, fue también por una iniciativa de ustedes, la anterior a la que se realizó el fin de semana, y por parte del consejo, mucho no hubo comunicación. No, en realidad no hubo, por lo menos con casi, nosotros somos más o menos 15, 16 los que estamos en contacto, ninguno hemos tenido ningún llamado, ni ningún tipo de convocatoria, y la verdad que queremos saber también cuál es el procedimiento que se va a usar, y esperamos que no sea como se están diciendo en muchas redes, y en los diarios, y qué sé yo, a dedo, y como que allá hay ciertos nombres circulando, y que la verdad nos parece una falta de respeto para todos los otros que nos hemos postulado y que creemos que esto debería ser de forma transparente, como ya dije antes, y además que lo que tendría que tenerse en cuenta es la idoneidad de cada uno de los postulantes y qué proyectos tenemos. De hecho, muchos de nosotros pensamos que los funcionarios que estuvieron en el último periodo deberían abstenerse de presentarse. Sabemos que los usos y costumbres hasta ahora fue que siempre el partido opositor, el que está en el gobierno, ocupe a alguno de los que están en ese momento el cargo de defensor, pero nosotros creemos que tendría que ser alguien cercano a la comunidad y con las características necesarias y capacidades necesarias para armar un buen equipo y ocuparse realmente de las necesidades de los pilarenses. Mañana va a haber una sesión, pero no está el punto para tratar, así que seguramente se puede llegar a tratar el 26. Mirá, me acabo de enterar, pero nos suponíamos que iba a ser algo así porque ninguno de nosotros ni recibió ninguna notificación al respecto y la verdad que esperamos que se trate el tema y que se trate con seriedad, digamos, porque bueno, ya en algunos lugares circula el nombre de una persona como que ya es el defensor y nosotros nos sentimos, la verdad, muy... no sé qué palabra usar, pero bueno, porque también todos nosotros dejamos nuestras actividades en suspenso, esperando el llamado, muchos estamos con otras actividades, todos trabajamos o tenemos otras cosas por llevar adelante y más en un mes como este y estamos todos como esperando, valga la redundancia, insisto, a la expectativa del llamado y me parece que debería ser algo serio y público además, que todos nos enteremos cómo va a ser y cómo pretenden hacer la selección, no solamente los candidatos sino todos los pilarenses, ¿no? Porque ya que somos tantos y es algo que no ha pasado nunca y si en realidad se va a tratar como dice la ordenanza tenemos que saber y si se va a modificar también deberíamos ser notificados.